Y mire, primero fue la eléctrica, ya viene el electoral, se viene una nueva guerra en el Congreso de la Unión, y es que el presidente López Obrador envió su iniciativa de reforma, esto en materia electoral, mediante la cual busca la elección popular de autoridades electorales, también, obviamente, quiere eliminar al INE y las diputaciones federales plurinominales, entre otras. López Obrador aseguró que su intención no es fortalecer al partido en el poder, sino del ejercicio pleno de la democracia para los ciudadanos, además de lograr un ahorro de hasta 24 mil pesos en el gasto electoral. ¿Usted qué opina sobre este punto? Es la aplicación plena de la democracia, van a ser los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes, y se cuida también las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso. Y es que, miren, bien dicen que el diablo está en los detalles. Para entender más esta reforma electoral, vamos a desglosar algunos de los puntos más relevantes. Como ya lo veíamos, su intención es eliminar al Instituto Nacional Electoral y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Que las elecciones de los consejeros y magistrados sea mediante el voto popular y los candidatos postulados por los poderes de la Unión. También está buscando la desaparición de los organismos públicos locales, electorales y los tribunales electorales locales, así como los de la federalización de las elecciones. Quiere eliminar de las diputaciones plurinominales y reducir el número de legisladores pasando en la Cámara de Diputados de 500 a 300 diputaciones y en la Cámara de Senadores de 128 a 96. Y ahí es donde se podrían poner complicadas las cosas. Si bien hay algunos plurinominales que no deberían de estar, esto modificaría las cifras sobre quién tendría mayoría y en algunos casos podría beneficiar no a este partido, sino al partido que se encuentre en el poder con las consecuencias en el debate que esto podría traer. También busca cambiar el modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que estos sean elegidos mediante el sistema de representación pura. Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales, a eso sí les pagamos un montón, implementar el voto electrónico, reducir los tiempos en radio y televisión, esto en materia electoral, así como reducir del 40 al 33% la participación ciudadana para que la revocación de mandato sea vinculante. Ojalá en esta ocasión esté abierto el debate, porque si seguimos con eso de que no se le mueva ninguna coma, pues cómo vamos a llegar a una negociación que beneficie a todos los mexicanos. Ahora vamos a recordar el conflicto de la reforma eléctrica. Luego de que Morena emprendiera una campaña de linchamiento contra la oposición al llamar a los traidores a la patria por votar en contra de la reforma eléctrica, Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, rechazó que la oposición esté dolida y confió en que habrá apertura con ellos para discutir y votar la reforma electoral. Ojalá. Y por su parte, los diputados del PAN, PRI y PRD advirtieron que no hay condiciones para que en un periodo extraordinario de sesiones se apruebe la reforma electoral. Los líderes de la oposición adelantaron que se requiere tiempo justo para analizar los detalles, además de que se manifestaron en contra de la eliminación del Instituto Nacional Electoral y la desaparición de los plurinominales. Haciendo una reforma electoral requiere necesariamente de un diálogo con las fuerzas políticas. Que las reformas electorales fueron producto de un diálogo con nuestros opositores de aquel entonces y que por eso tuvieron éxito. Pero desde el poder no se puede hacer una reforma electoral. Lo que decimos riendo para no llorar, Yo no sé en verdad qué pase por la cabeza de este gobierno cuando manda una iniciativa de reforma constitucional en donde se ocupan los votos de la oposición una semana después de que por otra reforma constitucional lleven diciéndonos a diario traidores a la patria. ¿Cómo qué estarán pensando? ¿No quisieran mandar de una vez unas 10 reformas constitucionales? ¿Unas 15? ¿No sería buena idea? ¿Qué le parece? Oiga, por su parte, los gobernadores del PAN manifestaron su respaldo al INE. A través de su cuenta de Twitter destacaron que el Instituto Nacional Electoral ha asegurado tres alternancias políticas en paz, certidumbre y eficacia. Por ello debe seguir siendo el garante de la imparcialidad electoral en el país. Totalmente de acuerdo. ¡Gracias!